El es muy fácil, te busco en la foto, te sabe de dónde está mi hija, ¿qué tal? Arroz con leche para la barra. ¿Cuánto vale? De dos mil, dos mil. ¿Me da una de dos mil, por favor? Hace unos días me di cuenta que yo como mucho por la calle, que cuando salgo a hacer domicilios, cuando salgo a hacer entregas, cuando salgo a hacer cualquier vuelta, como empanadas en la calle, hamburguesas, hay un menú muy amplio en la calle, que podemos escoger muchísimas cosas y que es muy barato, sobre todo. Así que se me ocurrió un video mostrando todos estos lugares, mostrando qué comida se puede conseguir en la calle, económica y que es muy fácil de preparar. El día de hoy estamos aquí con el Disca. No se mueve más un palo, ñerro. Y estamos con el gordo, el gordito fixero. ¿Todo bien o qué? Todo bien, mi papá. El día de hoy comenzamos con el de la mazamorra, que iba pasando, esto no estaba planeado ni nada, el man iba pasando. Y entonces le dije que me diera un arroz con leche, que también es comida callejera y que muchos compran este tipo de comida. Esto más bien es como un postre, no es así como un almuerzo o una comida o algo así. Tenemos aquí al gordito fixero y al Isca que van a comer y van a puntuar qué tal es este arroz con leche. El primer plato del día. Aunque en la calle hay un menú muy amplio. Sí, claro. De niños perdidos y perro. ¿Pero eso a ver? Veo pelé, gordo. Pelúce primero. Usted se ve que tiene como hambre. Yo como casi todos los días esto. Ay, el exquisito. ¿Cómo le decimos? No, pero dice cero, reguero. Sí, vea eso. No, y temblando el gordo, ¿no? Quiero, le tiene una gran cama. Muy bueno, mi papá. ¿Cuánto? El 1 al 10. Un 11, mi papá. ¿Un 11? Ja. Lisca. Está suave. Uy, no, no oiga eso, Quiero. Está suave, hijo Lisca. Como un 8. Uy, ¿no le tramo? Está bueno. Pero como hacen las dos pasas. Un 8 es alto, un 8 es alto. Sí, un 8 es buena nota. Ese señor se merece una estrella Michelin por ese arroz con leche. Lo pasa casi entero. Sí, se lo está tragando sin masticar. No le gustó. Yo no soy muy amante de comer como arroz con leche. Como en Navidad, el único momento donde como arroz con leche. Está lloviendo por el restre. No, está nítido. Está chimba. A ver. Está aceptable. Está chimba. Solo que no se nota el arroz. Tanto. O sea, está como simple. Como sopú. Es como de hace 8 días este arroz. Tanto que lo calientan ya se deshizo el arroz. Que pareces una masa. Yo no quería decir, pero pareces una masa. No, pero tiene cero sabor. Yo le doy un 7,5. Y el gordito es carabán de un 12. El gordo es que no le doy un 100. El gordo no comía por allá hace unos 2 años. Bueno, ese arroz con leche valió 2,000 pesos. Digamos que para una persona está bien. Pero nos comimos solo un vasito entre los tres. Entonces yo creo que nadie lo pudo disfrutar muy bien que íbamos. Tiene una buena nota. Está rico. Está bueno. Los de la Mazamorra pasan por todos los barrios. Es una comida callejera. Pero también típica de las calles de Bogotá. Del gueto. Y ahora sí, vamos a salir. Vamos a ver qué más nos encontramos en la calle. Ya nos vemos. Después de escampar como dos horas porque llovió muchísimo. Pudimos salir para venir hacia el centro. Ya encontramos el primer lugar. Y esto va a ser lo que vamos a comer. ¿Preparado para comer ahora sí? De ver, chavis. ¿Preparo el estómago? No vinimos con el gordo, pero vinimos con el novio. Con el mejor amigo del universo, Harold. Tiene estómago de Gajamín. Gracias, sí, no. ¿Qué vales estos? Uno de cuatro, de cinco y de ocho. ¿Me da, por favor, dos de cuatro? Uno en platico y el otro ahí en... Por favor. Le voy a dar esto. Listo. Esto fue lo que pedimos, vean. Se ve percho. Se ve chimba, se ve chimba. Se ve bueno. Pero aunque pensé que iba a ser más barato. Valió cuatro mil pesos. Pensé que de pronto iba a valer como dos mil, quinientos, tres mil. Pedimos dos de estos. A ver qué tal quedamos. Y a ver cuánto le dan de puntuación nuestros amigos el día de hoy. Que es que en este sí se ve la carne. Acá en este que es para llevar. Pero es como puro hueso negro. Es como puro fuego. ¿Como quemado? Sí. Vamos a probar esto a ver qué tal es esta. Esa cara de jaro. Está suave, sí, a ver si acá. ¿Cómo la ves? Está suave. Siento que es mucha grasa. No, yo ya lo probé. Es como chicloso, muñera. Pues sí, pero los pedacitos que tienen como carne están como... ¿Como chicloso? Como muy grasos, o sea. ¿Cuánto está en una para el cubero? ¿De qué? ¿De qué? Como 400 mil o algo así. Está bien. Nos preguntaron que cuánto vale a la cámara los mils que 400 lucas. Espérame, le estamos dando visaje. 400 lucas, pero por acá yo. Y eso que es chiquitica la cámara. Yo le quité el tripo y todo para que no se vea. ¿Está bueno? ¿Está bueno? Tampoco está tan mal. Pero siento que está caro. Sí, la verdad, 4 lucas por eso. ¿Está bueno? ¿Está bueno? Es que con el limón es bueno, es rico. No, con tocar mezclarlo. Con la papa y todo. ¿Qué tal le pareció eso? Ah, bueno, para donde anda. ¿Tú haces la mezcla? ¿Tú haces la mezcla? ¿Tú haces la mezcla porque solo el chicharrón sabe raro, no? Sí. Sí, solo el chicharrón sabe como muy graso. Sí. ¿Está bueno? ¿Está verdad? Sí, aquí no estamos mintiendo. Es que está como chicloso. Y está caro. Es que esto parecen escamas de pescado. ¿Quiénes que no se vuelve un diente para un video, doñero? Un cinco. ¿Un cinco? O sea, ¿no pasa la materia? No, sí. Como para el desvare. ¿Cuánto le bajaron de puntuación? ¿Un seis? Un seis. Un pedazo es bacán, otros pedazos. Es que se siente muy grasoso. Se siente también muy chicludo el chicharrón. Pero está bueno. Yo también le doy como un 6.5 le doy yo. ¿Papa lo salva? La papa salva todo. Arepa. La arepa. Tengo algo que decir, que acabo de decir Lisca, y es que terminamos de comer y no nos dolió el estomago. Porque es que la otra vez nosotros nos comimos una salchipapa y apenas terminé de comer me dio como ganas de ir al baño, ganas de ir a cagarle. El gordo nos dijo que compráramos relleno. ¿Sabes que es un alfa? Encontramos esta rellena que el gordo dijo que probáramos, entonces le vamos a hacer en esta ocasión caso al gordo que acaba de llegar. Y esta vuelta valió 3 mil pesos. Más barato que el chicharrón. ¿Y creo que puede llenar más? Tecle, tecle, tecle. No, güey. Ah, y vinimos a enfermarnos, sí. Está peligroso. Y dice, yo mañana tengo que trabajar. Ese frío no se la trajo. ¿Y qué pasó? ¿Está horrible? Trajo muy bien fea. A mí no me gustó. ¿Cuánto le pone del 1 al 10 a esa comida? Le pone 12 como es arroz con leche que está una chima, no Lisca? ¿Eso es pasable? Le pongo un 7 y medio. ¿7 y medio? Yo le pongo un 7. ¿Un 7? Si el sabor no es bueno o no. ¿Y vea la jeta de Lisca? ¿Sí o qué Lisca que no? No, pero no. No, marica, es que está como... ¿Es que sabe cómo hace al chichón? Pero ese cosa está crudo, marica. Es que sale un poquito a sangre, pero no, ya. ¿Y sabe a sangre? Ya sabe. ¿Y baila? Sabe como a tierra. No, no se la hace. Es que está como crudo, pero... Yo también le siento un poquito de sábado, crudo. ¿No? ¿Está muy suave? No, pero no. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le da? Como un 4 enero. ¿4? Es que ni pal de es bar enero. No, esa cosa está muy feo, Fletch. ¡Fue idea del gordo! O sea, no está malo, pero... A mí me gusta la rellena. ¿A usted le gusta? Sí, a mí también. Está como dañado. No, pues que... Échale, échale, voy a la del crudo. ¡Uy, ese cuero está re duro! Sí, marica, es que eso no es cuero, señor. Eso es hoy un plástico, piro. Eso es como plástico, chico. No, pero no está tan mal. No está tan mal. Está re crudo. Es que son... Son todos exigentes con la comida también. No, es que todos... Uy, no, sí sabe a tierra, marica. Ah, bueno, piro. No, que va a saber a tierra. Ay, no, gordo. Se lo juro que sabe a tierra. Eso es como un plástico, de verdad. Le pusieron un condón a eso. Está muy bailado. Uy, no, eso está feo, marica. Sabe a tierra. Y el gusto del gordo, ñero. Sabe a tierra. Uy, no, tome gordo. Y el garmanzo, yo no sé si lo que le echará. No está crudo, ñero. Pues no, yo le doy como un 4 también. Sí, está muy suave, la verdad. No, yo me arrepiento. Yo le doy como un 4 también, ¿no? Un 4, un 4 de lisca también, ¿cierto? Eso está muy feo, marica. Muy bien. Es que me da risa el gordo, se lo disfruta, marica. Y yo no pude, güey. Pero aunque valió 3 mil pesos. Bueno, aunque sea gracioso. Y eso que había un plato de 5 mil. Ese fue el plato. Vamos a ver qué más nos encontramos aquí por el centro de Bogotá. Yo estaba buscando aquí por la calle una comida. Bueno, como unas tostadas, no sé qué es eso. ¿Qué? Las había visto hace rato, pero no sabía qué era. Buenas. ¿Qué valen? A 1,200. A 1,200 sí, ¿qué traen? Ahí la crema, la queso, coco, leche congelada, mora. ¿Y eso qué es, Bessy? ¿De qué están hechas? Usaba así harina de trigo. ¿Harina de trigo? ¿Como unas arepuelas o algo así? Sí. ¿Me da una, por favor? ¿Y la crema de qué es? ¿Trigo y zanahoria? Queso, coco. ¿Lechera, mora? ¿Lechera? Dios, gordo, no se lo vaya a comer, espere. ¿Solteritas? Ah, pues, ¿qué estás haciendo? Esto era lo que yo quería, o sea, lo que yo estaba buscando acá en el centro. Porque una vez lo vi, pero no sabía qué era y se me hizo curioso porque ese, por el color, que tiene un color como muy naranja, como muy intenso. Y es muy barato, vale 1,200 pesos nomás, o sea, es muy barato. Ahí la lleva el gordo ya, justo ya por el gordito fixero. ¿Y eso, eso naranja que le echaron qué era? Es una crema base de maíz y zanahoria. Bueno, el gordo con la solterita. Lisca con una pizza de 1,500. ¡No, se ve percha! Esto valió 1,200, esto valió 1,500 y está Harold con una dona de 2 Lucas 500, pero está grande. Se ve pesada, se ve pesada. Vamos a ver qué tal sabe la solterita, que es la que más quiero probar yo. Se ve percha. Se ve chimba. A ver, a ver, a ver. ¿O te diste de acuerdo? Espere, espere, espere. Está buena, pero no tanto. La crema está como muy simple. Está como feliz. La crema está simple. La pixita. La pixita no falla nunca. Ok, está buena. ¿Está chimba? Está buena. Siguiente, Harold. Le echamos un risco decente o así. Así bien criminal. Ahí, el vino de la oreo. Mira. ¿Cómo la has visto? Está buena. ¿Está buena? Está buena. Voy a probar esto, que era lo que yo más quería probar, que estábamos buscando. Lo les dije, son como unas arepuelas, son como unas arepas, son como unas tostadas naranjas. Ayúdenme a buscarlas. Y las encontramos. No me tramo tanto. Sí, pero esa salsa de zanahoria no está tan buena. ¿Sabes cómo es simple? Sí, está simple. Uy, no, loco. O sea, no está feo, pero medio como cosa. Bueno, parece. Está suave. A ver qué tal. No, perro. Está feo, ¿no es cierto? Está como raro. O sea, no está feo, sino está raro. Es que es como esas frituras que uno compra, ¿se ha visto? Sí, que viene ese paquete grande, es como algo así. Y le echamos una salsa como al frente. A mí me gustó, pero es que el man no me dejó concentrarme. O sea, no está feo. Es como la textura, que está como rara. Sí, me siente raro, como que... Igual esa salsa como naranja estaba fea. Sinceramente le doy un 7. Yo le doy un 7 también, no estaba feo. Yo le doy un 6. Como una oblea. Una oblea, eso. Yo también le doy como un 7. Un 7 está bueno, no está feo, sino que la textura es rara. Me voy con la pizza, pa. Pruebe pizza, pa. ¿Sabes? No, pero es que el gordo es extraño, ¿no? ¿Les gustó del gordo? ¿Les gustó lo feo? ¿Les gustó lo feo, sí? Es que se ha hecho pizza. Sí. Y yo sé cómo tiene que saber la pizza. No se ha hecho pizza. ¿Les gustó más la rellena? Pero la rellena también era barata. Pues aprende a hacer rellena, a ver qué sabe la rellena. ¿Tocas llevarlo a comer rellena? Es que no he hecho rellena. No he hecho rellena, claro. Claro, con razón. No le gustó la rellena. Vamos a probar la pizza. Pado. Esto está chimba. Buena, sí. Yo cómelo y cómelo. Sí, tú verás. Voy a probar la dona a ver qué tal. No, la pizza está mal. Acá casi no podemos dar el criterio de la dona. Con un vasito de leche, ¿sabe qué? Estos videos comiendo aguantan, ¿no? Ja, ja, ja. Probando esto. Menos el chicharrón. No, menos la rellena. El chicharrón puedo volver a comer, pero uy, no. La rellena no. Yo le doy un 10. Tampoco está tan chima. Yo le doy un 8 y medio. No, ya le doy un 10. ¿Un 10? 8 y medio, 8 y medio. Yo le doy un 8 también a la dona. Entonces, eso fue todo lo que probamos el día de hoy. Como ven, ya se oscureció. Bueno, terminamos el video de hoy con esa última compra que hicimos. Estuvo bueno, estuvo bueno el video. Aguanta hacer una segunda parte con cosas más raras, con cosas más extrañas, más exóticas de la calle. Así que, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Y recuerden suscribirse, darle like, comentar que me ayudan un montón. Gracias por ver los videos. Los quiero mucho. Chao.